¿Manzanas dónde? Uy, manzanas no, pero ¿qué tal las calabazas? Ok, me llevo esta calabaza, otra calabacita más, ¡qué rico! Y sí, aquí están las flores que he estado buscando. Quiero llevarle una flor a la chica que me gusta, pero como su color favorito es el morado, quiero una flor morada. Con esta flor morada, tal vez pueda conseguir que se enamore de mí. Aunque tengo que encontrar... ¿Qué? ¿Qué hace ahí un golem? Ok, señor golem, hola. Hola, señor golem, ¿qué está pasando? ¿Por qué está tan lejos de las aldeas? Ok, muy bien, pues el señor golem dice que últimamente han estado atacando las aldeas y han estado apareciendo cosas raras. ¿Por aquí debería de haber una aldea entonces cerca? No veo la aldea, ¿dónde puede estar la aldea cercana? Hmm, me gustaría la verdad investigar acerca de esa aldea y a lo mejor lo traemos en un próximo video. Si dejan su like y se suscriben al canal, no olviden dejarlo y ver este video hasta el final. Bueno, pero la aldea debería de estar por aquí, ¿no? ¡Eh! Miren, ahí hay una aldea. Se ve bastante extraña, está como cambiada por los bloques de Mario. Eh, acá hay un árbol, bueno, un árbol iba a decir, ¿no? Un barco flotante, pero aún así, creo que esa aldea la investigaremos en un próximo video. Aunque seguramente ustedes ya vieron ese video, porque, bueno, es muy interesante. Aún así, pues el señor golem la verdad me sacó un susto. No tengo idea de qué hace aquí ni por qué está aquí tan lejos de su aldea. Dice que, bueno, están espantando y están apareciendo monstruos en su aldea, pero debería de estar en su aldea protegiéndola, ¿no? ¿Qué hace aquí afuera? Bueno, uy, qué acantilado más grande. ¿Y por qué hay un cofre ahí? ¿Hola? ¿Qué hace ese cofre? Ok, voy a tirarme. ¡Jerónimo! ¿What? Hay un cofre, una fogata. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un cofre trampa! Pero no cofres trampa de los que activan TNTs. Este es un cofre trampa que se convierte en monstruo. Ok, vamos a acabar con él, vamos a acabar con él. Por favor, ahí está. Muy bien, logré acabar con él. ¿Y qué me dio? ¿Me dio una bufanda de la invisibilidad? A ver si me la pruebo, entonces soy invisible, ¿no? ¿O qué? Pues de momento mi mano desapareció. A ver. ¿What? Me hice completamente invisible, literalmente solo se ve la bufanda. Oye, pues qué bueno que me apareció este cofre porque va de la mano con lo que quiero hacer en el día de hoy. Y es que quiero hacerle una broma. Déjenme quito esta bufanda, ahí está. Y es que quiero hacer... Ahí está, uy. Por un momento creí que no aparecía. Quiero hacer una broma a la chica que me gusta a mí y a Javi. Ya sé que Javi siempre se entromete en mis cosas, chicos, pero ¿qué puedo hacer yo? Uy, la lápiz azul me la puedo llevar para encantar cosas y esto para llevar comida. Oye, tal vez... ¡No, desapareció! Bueno, ni modo. Voy a llevarme la macetita y el horno también. Perfecto. ¿Por qué? Porque necesito cocinar comida y horno no tengo. Bueno, comida tampoco tengo que cocinar. Pero al menos con el horno si encuentro una vaca o algo ya podré cocinarla. Muy bien. A ver, ¿por aquí puedo subir? Sí, por aquí puedo subir. Perfecto. Y es que como les decía, chicos, el día de hoy quiero hacerle una broma a esa chica que está rondando por aquí últimamente en los videos. Ya hice un video con siete formas de molestarla. Y bueno, fue bastante, bastante divertido. ¡Uy! ¿Qué pasa con el aldeano mutante? Que está muy agresivo. Bueno, fue demasiado, demasiado divertido ese día junto a... Ah, no, es cierto. Ese día lo grabé solo. Y es que quiero acercarme porque quiero identificar dónde están sus closets. Dónde guardan la ropa. Sí, la broma del día de hoy va a ser bastante pesada. Ok, cuidado primero con los zombies que nos atacan. Ahí está. Adiós zombies. Y aquí hay otro zombie. Perfecto. Adiós este otro zombie. Y otro zombie. Oye, pues al menos no estaré haciéndole la broma. Y tal vez la broma cuando se la haga le vaya a causar poca gracia. A mí me va a divertir muchísimo, la verdad. Uy, cuidado, ahí está. Pero al menos le estoy defendiendo su casa. Y es que aquí está su casa de la chica. A ver. Sí, en efecto, es esta casa. Tiene una chimenea muy bonita, ¿eh? Miren cómo va saliendo el humo. ¿Qué debe estar cocinando? Huele, huele, huele demasiado rico. Huele demasiado bien. Ok, muy bien. Voy a romper bloques de este lado. Ahí está. Para poder ver por la ventana a ver qué está haciendo. Ok, ahí la vemos, chicos. Ahí la vemos a la chica. Está, bueno, no dice absolutamente nada tampoco. Y están viendo hacia la puerta. Así que qué bueno que no me asome a la puerta. Porque si no, me podría llevar una sorpresa. Tal vez esté viendo la puerta. Porque ya sabe que conmigo y con Javi puede tener problemas. Y no nos puede... Puede que no nos llevemos muy bien, que digamos. Ok. Ok, entonces... Uy, cuidado, maga, que me caigo. Si en el primer piso lo que vi ahí prácticamente fue su cocina, entonces en el segundo piso es donde... ¿Por qué no puedo poner bloques? Ahí está. Dios, por un momento pensé que no iba a poder poner bloques. En el segundo piso es donde debe de guardar todas sus pertenencias, ¿no? Por aquí debe estar su cama, debe estar su ropa, todo. Por cierto, chicos, no intenten hacer esto en casa, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, me escabullo dentro de su casa. Y aquí en el segundo piso, con mucho cuidado, sin hacer mucho ruido... Uy, hice demasiado ruido. Ok. Miren, aquí es donde tiene su armadura. Tiene su falda de armadura. Y en estos... Noche... Bueno, en estas mesas de noche es donde debe de tener su ropa guardada. Y aquí en este... Este parece ser otro closet. Bueno, aquí no tiene absolutamente nada, pero también me lo voy a llevar. Ok. Aquí arriba, ¿qué hay? Hay... Bueno, no tiene absolutamente nada tampoco. Y aquí hay otro closet que a lo mejor tiene cosas muy importantes ahí. De momento voy a retirarme y les voy a contar mi plan de cómo pienso hacer esto. Ok. Voy a romper esto aquí. El plato también. Y vamos a reconstruir... No puedo salir. Esto es una trampa perfecta para los ladrones, ¿eh? Si no fuera porque yo conozco muy bien este lugar, yo no hubiera podido salir de aquí. ¿Saben qué? Vamos a brincar y vamos a correr. Perfecto. Muy bien, chicos. Necesito piedra. Bueno, tengo cuatro de piedra. Voy a picar un poco más. Y necesito redstone. Con mucha redstone. Lo que haré es un sistema que funcionará con una palanca. Ella va a salir seguramente a hacer sus cosas. Y mi sistema con una palanca lo que hará es que activará un bloque de pistón. Que este pistón va a quitar el bloque del suelo donde ella esté parada y va a caer. Eso me va a permitir robar toda la ropa que tenga en su casa o todas sus pertenencias. Y salir corriendo sin que ella pueda hacer absolutamente nada. Pero el problema es que no encuentro redstone. En esta cueva, ¿dónde habrá redstone? Tampoco quiero investigar muy a fondo porque ya ven que nos pasó con aquella cosa en ese cofre mágico muy extraño. No, me equivoco. Cuidado, cuidado. No tengo agua. Aquí debe haber agua, ¿no? Pero igual ya se me va a quitar el efecto del fuego. ¡Ah, ya está agua! Genial. Perfecto. No se quitaba el efecto del fuego. No se iba. Ok. Redstone de este lado. Al menos por aquí no hay. A lo mejor hay del otro lado. Muy bien. Vamos a investigar. Uy. Esto es una cueva muy grande. ¿Y qué hace aquí un golem mutante? ¿Por qué hay aquí un golem mutante? ¿Y por qué no le pega el esqueleto? Pégale al esqueleto. Uy. ¿De un golpe lo acabé o fue el golem mutante? Ya no supe quién fue el que le dio el golpe final. Bueno, aún así, miren a este murcielaguito de este lado. ¿Pero qué hace un golem en una cueva? Porque últimamente los golems están fuera de lugares donde no deberían de estar. O sea, él debería estar en su aldea y está aquí en una cueva. Tal vez inclusive es el mismo golem que encontramos hace rato. Que está de rebelde. Ok, señor golem, yo también estoy de rebelde. Regrese a su aldea. Regrese a su aldea, por favor. Bueno, pues no quiere regresar a su aldea el señor golem. Y yo, por seguridad, voy a bloquear aquí la salida para que él no pueda salir y no me pueda golpear. Bueno, a lo que venimos, que yo vengo... ¡Ay, ¿qué está? Redstone, genial. Para poder hacer el sistema de redstone y poder hacer por fin esa broma que quiero hacer. Muy bien, me llevo toda la redstone. Adiós, señor zombie. Y volvemos de vuelta a la casa de la señorita. Pues ya estamos aquí en su casa. ¡Uy! Aquí hay botones. Ay, pero no, no, no es un botón, es una piedra. Pensé que era un botón. Ok, voy a hacerme una mesa de crafteo entonces. No tengo madera. Ah, tampoco quiero talar los árboles de esta chica porque se va a dar cuenta que estoy aquí cerca. Me voy a llevar este árbol de madera mejor. Ok, nos lo llevamos. Y cuidado, hay un fantasma aquí. ¿Por qué hay un fantasma de día? Ok, bueno, había un fantasma de día. Perfecto, y ahora sí ya tengo la suficiente madera. ¡Uy, la madera! Uy, no agarré la madera. Por poco se me olvida. Muy bien, ya ahora sí ya tenemos la madera necesaria para poder hacer todo lo que necesitamos. Y es que mira, voy a hacer una mesa de crafteo. Y con esa mesa de crafteo voy a convertir... Eh, no tengo piedra. Bueno, igual puedo hacer botones de madera, es verdad. Claro. Ahora tengo cuatro botones. Genial. Un pistón. Redstone. Y es todo lo que necesito realmente. Lo único que necesito ahora para poder hacer mi plan maléfico es que la chica deje su casa. Eh, que... Bueno, espero que no tarde mucho. No, es verdad. No quiero hacer botones porque con botones no podrá hacer el sistema. Necesito piedra forzosamente para poder hacer una palanca. Muy bien, entonces voy a llevarme esta piedra del piso de la casa de esta señorita. Repito que esto no lo hagan en casa. Y vamos a hacer la palanca. Muy bien, entonces vamos a hacer palos. Y vamos a hacer con esto la palanca que necesitamos. Genial. Tres palancas es mejor que una. Claro que sí. La basura fuera. Y ahora... ¡Uy no! La bufanda de la invisibilidad. Esta me la quedo. Claro, claro. Para poder ver todo. Perfecto. Ahora tengo todos los materiales y voy a ir a su casa para poder hacer esta broma que tengo planeada. Espero ahora sí haya dejado su casa. ¡Uy! Cuidado con... ¡Ay, ay, ay! Las vallas que tienen mucho problema de poderse espinar uno aquí, eh. Ok. Tal vez es incluso su sistema de seguridad. Muy bien. Sí, efectivamente ya no hay nadie en la casa. Aún así voy a revisar. ¡Hola! No, no hay absolutamente nadie. Ok. Y ahora se preguntarán, Maga, ¿por qué no simplemente te la robas y ya? La ropa, me refiero. Pues porque si no, no sería tan divertido. Yo aquí ya dejé un sistema prehecho listo para la acción, chicos. ¡Sí, señor! Pues muy bien. Aquí tengo la palanca. Aquí tengo la madera. Ahí está. Y arriba de esto va a ir la palanca. Bueno, está muy, muy lejos. Vamos a ponerla un poquito aquí. Ahí está. Esto activa este sistema de redstone. Que, miren nada más. Ahí está. Bueno, tal vez creo que me fui un poco arriba. Bueno, con el pistón. A ver. Vamos a poner esto aquí abajo. Y el pistón aquí arriba. Muy bien. ¡Ah! A ver, esta puerta me estoura mucho. Ahí está. Genial. No, el pistón lo puse de... Ok. Ahora sí. No puede ser. No puedo poner el pistón bien. De verdad. ¿Saben qué? Primero ponemos el pistón. Y luego terminamos el sistema. Genial. Perfecto. Uy. Bueno, así es como debería de funcionar el sistema. Ya vimos que efectivamente sí funciona. Muy bien. Vamos a quitar todo esto. Y ahora quitamos esto para poder poner la redstone encima. Perfecto. ¿Y ahora cómo salgo yo de aquí? Ok. Con mucho cuidado que ya ve que por ahí viene. Entonces, no puedo... No alcanzo a tapar todo el sistema. No alcanzo a tapar todo el sistema. Pero miren. Esto en esencia es algo así. Así se... No, lo puse muy adelante el pistón. Ok. Rápido que ya viene. Rápido que ya viene. Rápido que ya viene. Ok. Quito esto. Quito este piso. Perfecto. Hay que darnos prisa, chicos. Hay que darnos prisa. Y el pistón de este lado. Ok. Lo volví a poner mal. Muy bien. Muy bien, maga. Qué grande eres. Yo, de verdad, si me contratan para poner pistones, no me contraten. No soy para nada bueno. Ok. Ahí está. Listo. Entonces, ahora sí. Lo que va a hacer esto es que al estar activado tiene el bloque aquí en el piso. Y una vez yo lo desactivo, pum, cae hacia abajo y queda aquí encerrada. Perfecto. ¿Cuál es el único problema de esto? Que el sistema ya no alcanzó a esconderlo. Ya viene para acá y ya la escuché. Ya está llegando. Ya está llegando. Ok. Con cuidado, chicos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, chica? Sí. Estaba en tu casa porque te estaba haciendo unas remodelaciones. Sí. Mira, quiero que vengas para adentro de tu casa y te pueda enseñar mejor lo que estoy haciendo. ¿Ok? Pero entra a casa, por favor. No puede ser, chicos. Creo que ya vio el sistema de redstone. ¿Por qué no quieres entrar a tu casa? Vamos, entra. Solo es para enseñarte las remodelaciones que he estado haciendo. Ok. Voy para acá. A lo mejor así, sí. Ok. Sí, sí, sí. Viene, sí, viene, sí, viene, sí, viene. El problema es que tengo que hacer que caiga justo aquí. Y creo que todavía no se da cuenta del sistema de redstone, ¿eh? Ok. Ven para acá, por favor. No, no viene. Ya se quedó en su casa. ¡No! No puede ser. Que no nos vea. Ahí está. Y vamos a robarnos todo. Mi sistema de redstone ya no funciona. Ok. Me llevo entonces sus cajones con ropa. Perfecto. Me llevo también su armadura con su stand de armadura. Y tampoco voy a dejar pasar llevarme esto de aquí. Perfecto. Ahí está. Mira. Ahí está ella. Ni siquiera se está dando cuenta que soy yo porque ni siquiera me está viendo. Muy bien. ¿En los cofres tiene algo de valor? A ver. ¿Esto me puede servir? ¡Oh! Tiene monedas de oro. Ok. Estas monedas de oro me las llevo. Y tiene comida. Ok. La comida también se viene conmigo. Voy a dejarle una flor. Ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde está? No puede ser. Aquí. Mira. Le voy a dejar una flor para que vea que yo soy amistoso. Y que todo esto es una broma. Muy bien, chicos. Ahora, con mi bufanda de la invisibilidad, han pasado varios días desde que, bueno, hice ese atraco. Esa pequeña broma. ¡Ay! Me hice F5, pero ustedes no me pueden ver. Bueno. Y acá dentro, al parecer, chicos, es donde ella está. Ok. Miren. Está dentro de su casa. No puede ser. No recogió la flor. Solo rompió la entrada para poder entrar. Recuerden que soy invisible. Ok. Miren. Van varios días y sigo usando la misma ropa. Bueno. Por algo será, ¿no? Alguien la debe haber robado su ropa. La razón por la que estoy aquí, chicos, es porque, bueno, ella no sabe que yo fui el que robó la ropa, pero me sentí demasiado mal. Lleva usando la misma ropa todos los días desde que se la robé. No ha ido a comprar ropa y se puso demasiado, demasiado triste, chicos. Entonces, aproveché mi bufanda de la invisibilidad que, bueno, obtuve, gracias a Dios, en los principios minutos del video para poder regresarle todas sus cosas. Y la verdad es que ahora me siento muy mal por haber hecho esto. Creo que lo mejor es pedirle perdón, ¿no creen? Lo mejor sería, miren, voy a quitarme la bufanda de la invisibilidad y voy a aceptar mi error para pedir disculpas. Toc, toc. Buenas noches. Hola. Sí, soy yo. Fíjate, me contó por ahí un vago. No, no fue Javi. No fue Javi, ¿eh? Me contó por ahí un vago que te robaron toda tu ropa. Lo lamento mucho. Sí, fui yo. ¿Que está bien? Oh, bueno. ¿Pero por qué me das la espalda entonces? Ah, claro, estás un poco molesta. ¿Pero reconoces que fue una buena idea el venir aquí entonces? Ah, ok. Estoy de acuerdo contigo. Pues nos vemos entonces. Pues chicos, al parecer ella dijo que fue una muy buena idea que haya reconocido mis errores y que, bueno, pues sí está muy molesta por lo que hice. Por eso les digo que no lo intenten en casa. Pero que fuera de eso, el aceptar tus errores te hace una mejor persona. Así que, pues, yo voy a dejar su ropa ahí. Yo ya hice lo que me tocaba, ya para que se pueda bañar y cambiar de ropa. Y espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. ¡Wiii! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!